La mesa plenaria del diálogo por la Caja de Seguro Social modificó el cronograma de presentación de las mesas temáticas y colocar de último la discusión del programa de IBM con la finalidad de contar con el informe financiero de la Organización Internacional del Trabajo. En este diálogo no andamos con apresuramiento porque lo importante es llevar una solución adecuada para beneficio de esta institución. De los asegurados y cotizantes tomó la decisión esta mañana en la plenaria de crear un nuevo cronograma de trabajo, el cual consistirá en que nos mantendremos hasta que agotemos la temática de prestaciones económicas en el mismo analizándola. Posteriormente a la comisión temática de prestaciones correspondería la comisión temática de gestión administrativa. Posteriormente vendría la de informales, formales, para ver de último la de IBM, que sería todas estas si se tiene el tiempo en este año, lo veríamos, y si no, se llevarían cuando la OIT presente a la mesa plenaria el informe que traería a la nación después de hacer las evaluaciones correspondientes. Caja de Seguros Sociales.